Hola, muy buenas, bienvenidos a Battlefield 4 Dragonsteak, vamos a probar el nuevo modo de juego que tiene este contenido descargable llamado Red de Enlaces, Chainlink en inglés, que bueno, básicamente es una especie de modo conquista un poco modificado, lo vais a entender perfectamente ahora cuando empecemos a jugar, estamos en propaganda, ya tenemos la lista de, o bueno, mejor dicho, la serie de objetivos, vale, como en el modo conquista, y tenemos que unir el A con el B, el B con el C, el C con el D, y así, sucesivamente, entre más enlaces tengamos activos, más puntos sumamos y básicamente cuando el rival se quede sin tickets, igual que en el modo conquista, ganamos, y así de paso vemos este mapa de propaganda entero, ya tienen G, nosotros A, pero ahora nadie está sumando puntos hasta que no pillemos nosotros B o ellos F, vale, y así se crea el primer enlace, que es como se suman puntos, o mejor dicho, se le restan al enemigo, ya está, tenemos un enlace, A y B, ellos F y G, al principio, pues bueno, lo normal, ahora vamos a por C, ellos a por E, y luego D, pues a ver quién lo pilla, y así, pues nada, lo dicho, como veis, una especie de modo conquista, tenemos dos enlaces cada uno ahora, y falta D, a ver quién lo pilla primero, yo he estado ahí más pendiente de otras cosas, pero vamos ya a la batalla, vamos ya a la batalla, que imagino que será seria, por D. Ahora, si nosotros, ha enviado D, si vamos a por E o por F, pierden dos links, vale, dos enlaces, así que es bastante importante romper esos enlaces, para que sumen menos, así que voy a intentar, mira, están yendo a por F, vale, perfecto. Vale, ya está, ahora han perdido el enlace de E y F y F y G, vale, y no están sumando esos dos puntos, yo voy a ir a por F, a por G mejor, vale, está aquí F, ah, la vuelta a pillar. Mierda, este salía, no, 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 mala suerte he tenido, que mala suerte he tenido, por favor. Cago en diez. Nah, nah, de ahí encima le levanta, de ahí no podía salir vivo, no podía salir vivo, lo he hecho fatal. Bueno, no pasa nada, imagino que ya habréis entendido un poco el sistema de juego, y nos están ganando por bastante, así que hay que pillar D, mira, D, estamos pillando D, perfecto. Oh, había uno ahí, joder que se había uno ahí, joder que se había uno ahí, la madre que me parió. Oh, mierda. Han pillado C, mierda. Lo he dicho, en vez de por bases, va por, por links. A ver, está solo. Aquí venía uno. Venga. A por C hay que ir. Venga, joder, estoy solo aquí. Bien, 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 gente, perfecto. Vamos, vale, perfecto. Oh, mierda. Vale. Y vienen por abajo todos, vienen por abajo todos, mierda. No puedo levantarle a ese, no puedo. Estoy jodidísimo. Viene otro por ahí, madre mía. Venga, se le levanto a este. Venga, venga. Oh, vaya viaje, me han dado. Bueno, estoy aguantando C, que no es poco y ya está, ya está. Pero bueno, lo dicho, hemos aguantado bastante y si teníamos B o D, pues digamos que se han sumado esos puntos, vale, esos enlaces. No importa, digamos, una sola base, importan dos juntas. Y tenemos ahora dominado esto por bastante. Vamos a este compi. Granada, granada. ¡Uy! Bueno, he matado a alguno al menos. ¿Me levanta? Había un aquí aliado, pero no, no me va a levantar nadie. ¡Jo! No me quieren. ¡No me quieren! Vale, no pasa nada. ¡Y! Está pillando a C, corre, a C. C, ¿dónde están? ¿Dónde está C? Está aquí. ¡Uf! ¡Ah! Solo tenemos un enlace ahora. ¡Ahí ve! ¡Oh! Cuidado, por detrás, por detrás viene uno. ¡Mierda! ¡Qué sitio más jodido! ¡Oh, mírale! Hasta la ha muerto ya, ¿no? ¡No! Voy a morir. He reanimado a dos a la vez. ¿Se puede hacer eso? Al menos, mira. Perfecto. Le ha matado y me levantan. ¡Y ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ah! Había mucho lío ahí. Había mucho lío ahí. ¿Se puede reanimar a dos a la vez? Yo no sabía eso. Lo he hecho sin querer, evidentemente, pero bueno. Tenemos A y B solo, ¿eh? Y ellos... Ellos tienen dos links ahora. Tienen dos activos. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mal sitio! ¡Lanto una cargada! ¡Qué mal sitio! Te levanto o se te mata. Tranquilo, toma. Toma, botiquín. Mini. Uf. Están remontando ahora, ¿eh? Vale, ya está. Hay que ir a por C, como sea. Hay que ir a por C, como sea. Mirad. Vale, ha caído. Venga, por C. ¡Vamos! Cuidado que vienen. Vienen por la derecha. No sé si el tema de tener solo una base sin links también puntúa algo, pero bueno, lo que importa son los enlaces. ¡Oh! Viene uno por el fondo. ¡Dos! Cuidado con el otro que venía por aquí. Estoy en un sitio muy malo. Por detrás, vamos. Ah, vale. Ah, vale, vale. Tenemos ahí aliados. Cuidado que hay uno por ahí. Hay uno por ahí. ¡Súbete! ¡Súbete, inútil! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Qué injusto! ¡Por Dios, por favor! ¿Por qué no se ha subido ahí? Hay mucha gente. Alguno me levantará, ¿no? ¿Cómo puede ser vivo este? ¡Madre mía! ¡Levántame! ¡Gracias! ¡Grande, grande! ¡Mierda! Ha matado uno ahí. Ha matado uno ahí. No me voy de aquí. Al menos tenemos C, que es lo importante. Aunque ellos tienen más links, ¿eh? Que nosotros. ¡Joder! Están remontando. Muy rápidamente, además. Vienen a... Vienen aquí. Vienen aquí. Vienen aquí. Fijaos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que viene por ahí! ¡Lo que viene por ahí! No cae ninguno, ¿en serio? Me ayuda. Mira. ¡Ay! ¡Levanta! ¡Levanta! Y corre de ahí. ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Eso es! ¡Dios, vaya lucha que hay aquí! ¡Brutal! Pero seguimos perdiendo, ¿eh? Seguimos perdiendo. Hay que avanzar aquí a uno de estos. ¡Oh! Hay que avanzar a uno de estos. ¡Adee! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buah! Claro, es que ahí nos tienen pilladísimos. Ahí nos tienen pilladísimos. Hay que buscar otra zona para entrar. ¡Oh! ¡Vaya cebada se está metiendo aquí! ¡El colega! ¿Soy yo? Había uno aquí. ¡No! ¡Mierda! Y le ha matado al también. ¡Ah! Sabía que había uno, pero pensaba que no estaba ya ahí. ¡Ah! ¡Qué mal! Nada, ¿eh? Se está poniendo complicado. ¿Hemos pillado alguna? No, es que no pillamos. Mira. Voy con este hombre que se ha metido aquí. ¡Ah, qué buena, ¿no? A ver si podemos sorprender a alguien. Este sitio, claro, yo no lo conozco de nada. No tengo ni idea de dónde estoy. Venga, por F. Tenemos F al lado. Venga, vamos. Hay que romperle dos links ahora. Sería muy buena esta. Sería muy buena. Por aquí. Es buenísima esta. Este movimiento es buenísimo. Es buenísimo. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, sálvame, por favor! ¡Sálvame! No es médico, ¿no? Creo que no es médico. ¡Ay! A cuatro de vida, tío. Bueno, al menos hemos roto el link, que era lo importante. A nivel personal no estoy nada bien, pero bueno, oye. Y había otro aquí, ¿eh? Que lo he visto yo. ¡Y me mata a mí! ¡Manda huevos! ¡Qué rabia! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Por favor! ¡Qué rabia! ¡6-7! ¡Joder! Iba a 5-2 antes. Ya sé que no lo es todo, ¿eh? Y menos en este modo, pero... ¡Ay! Da rabia, ¿eh? Da rabia. Bueno, no pasa nada. Venga. Al menos... Estamos ahora muy bien, ¿eh? En este momento. No será gracias a mí, pero... Vamos a ver si sale alguien por aquí ahora. No creo, ¿no? Están pillando F. Mierda, joder. Me estoy cabreando y mucho. ¡Ah! ¡Joder! Me ha matado ya, creo que 6 veces seguidas. Sí, ayuda, ya. 6 veces seguidas me ha matado. ¡Ah! Cago en 10. Es una pena, ¿eh? Porque había empezado bien, joder. ¡Hala! Uy, qué susto me ha dado eso. ¿Dónde estoy? Vale, estamos en... En medio. Bueno, a nivel de equipo muy bien, eso sí. Pero no, no estoy... Ah, no estoy nada bien. A nivel de apuntar, claro. ¡Oh, oh! Bueno, se puede subir. Perfecto. Y no mato a ninguna. Tío, ¿cómo puedo ser tan malo? ¿Cómo puedo ser tan... Tremendamente malo? ¡Joder! ¡Qué desastre, por favor! Gracias, amigo. Gracias, toma. Gracias. Pero por aquí alguien viene, ¿eh? De nada. Colega. Al menos, oye, puedo hacer eso. ¡Reanimar, sí sé! ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda, mierda! Estaba disparando hacia mí. Eso quiere decir que hay uno por aquí. ¡Uf! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Taraos! ¡Dejas de romper todo! ¡Mándalos! ¿Qué? ¿No saltas? Ahora es cuando vienen por detrás. Y me quedo con cara de gilipollas. Este lugar es muy bueno, ¿eh? Se cubre mucho desde aquí. Hay uno al fondo... ¡Ah, mierda! Otro aquí. Ahí está. Le he dado, pero no ha sido suficiente. Venga, sal otra vez. No creo que salga ya. Bueno, van a por él ya. No creo que salga vivo de esa. En serio. ¡En serio! ¡Me ha pillado por detrás justo! A los dos, claro. Es desesperante, ¿eh? Cuando tienes una racha así, es desesperante. Es desesperante. Joder. Y claro, no sé dónde estoy. ¿Dónde estará este que estaba por aquí? No es ni idea. A ver, por aquí no puedo. ¿Por aquí se puede salir? Sí. Bueno, la partida está bastante ganada. Eso sí, a nivel de equipo. Y cuidado que por aquí venía peña, ¿eh? Hombre. Mierda. Mierda. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Por Dios. Había uno más, ¿eh? Había uno más, pero ya... O ha muerto o se ha tirado. Opto por lo segundo. Joder. ¿Qué está liando aquí? Madre mía. ¡Madre mía! ¡Oh! Me he caído. ¡Mierda! ¡Salta! Me he caído sin querer. He cambiado de mira sin querer. Lleva yo. No cae ninguno, ¿en serio? Ah, no puedo levantarte. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Si le mato va a ser suerte. ¡Uy! Le he dado. Pero no le he matado. Ven, 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 ven. ¡Uh! Ni de coña. Por ahí no viene nadie. ¡Oh! Venga, hombre. A la dos para mí. ¡Eso es! Me mata este, pero bueno. Al menos le he matado. El tema de los contraataques, bueno, es chulo, pero es un poco falso. Bueno, al menos al final, a nivel de resultado personal, hemos mejorado. Pero bueno. Bueno, la verdad es que esta partida es la más guapa que he jugado en este modo. Y este mapa, en serio, me parece una pasada propaganda. Me gustó en el combate por equipos, pero también en este modo de red de enlaces o Chen Link. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Aunque, joder, vaya racha. Es que yo creo que me ha matado siete veces seguidas, ¿no? Seis, siete, vamos, por ahí han dado. Pero bueno. Nueve, diez, al final negativo. Hacía ya tiempo que no hacía negativo, pero bueno, oye. Mi nivel es el que es. Pero bueno, ha sido bastante disfrutable a pesar de jugar solo. Y nada, nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.